Bueno, buenas tardes a toda nuestra audiencia de la Alianza de Medios Independientes. Un ejercicio de comunicación alternativa que es el esfuerzo de muchos medios aquí en Colombia y procesos de educación y comunicación y también una apuesta de la mano de Desinformémonos de México. El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama las nuevas estrategias de las viejas derechas o de la vieja derecha y estamos acá con Yanni Vallejo del grupo Cavilando. Hola Yanni, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vamos? Y también nos acompaña Raúl Civechi de Desinformémonos. Hola Raúl. Hola Felipe, hola Yanni, hola audiencia. Bueno, pues entonces para empezar este programa quisiera como preguntarles un poco sobre qué estamos entendiendo como la derecha inicialmente y cuáles fueron sus estrategias históricamente en el continente. Entonces, si quieres podemos empezar con Yanni y ya seguimos con Raúl. Listo Felipe, en este caso lo que debemos decir es que la derecha no puede entenderse como un partido político, ¿cierto? Como un partido político, sino como unos establecimientos que defienden unas ideas. Y creo que están ancladas al estatus quo de unos privilegios, de ahí que en su momento puedan cambiar de nombre, incluso de dirigentes, pero en su esencia lo que buscan es la permanencia de unos privilegios, de unas élites económicas, políticas, incluso de castas aristocráticas en algunos países. Y que lo que buscan es precisamente que las instituciones que tenga el Estado conserven sus privilegios, es decir, que no cambie o que haya reformas, no muchas, para que esos privilegios puedan permanecer incluso en democracia, en dictadura. Es decir, la derecha no le importa el tipo de Estado que se tenga porque siempre están cladas las instituciones de él. Entonces, esas viejas derechas no tenían problema en compartirse binacionalmente o desde manera Colombia durante 16 años, durante el Frente Nacional y, por ejemplo, en Venezuela, en la ley de punto fijo también durante un poco más de 16 años, partidos se dividieron el poder, un tiempo usted, un tiempo yo, porque en últimas es el privilegio el que está en juego y el que permanece allí, no importa el color político que esté allí. Entonces, esas son como unas características de ese entender lo que es la derecha, no como partido, sino como una forma de concebir el Estado. Y Raúl, ¿qué nos puedes contar? A lo que plantea Gianni, yo solo le agregaría que esa derecha siempre ha estado en alianza o en consonancia con el imperialismo, antiguamente con el colonialismo británico. No nos olvidemos que esta derecha es heredera de la colonia española o portuguesa, según los países de la región. Luego pasó por su apoyo al colonialismo británico francés y, a partir de cierto momento, a principios del siglo XX, se convierte en la defensora local de los intereses de Estados Unidos. Y a su vez Estados Unidos la apoya porque necesita en cada lugar tener una clase dominante, un equipo de gobierno, un equipo con intereses propios, pero que también defienda los intereses del imperialismo. De hecho, la masacre de las Bananeras, en donde tuvo una intervención tan importante Jorge Eliezer Gaitán, no en la masacre, sino en la investigación como abogado, porque también hay abogados muy buenos, ¿verdad? Y Jorge Eliezer Gaitán tuvo esa enorme virtud de denunciar esa colusión entre el imperialismo, la United Fruit, las empresas multinacionales de aquella época, y los gobiernos locales, y el ejército, que siempre han sido las instituciones armadas del Estado, defensoras de esos intereses de las clases dominantes, ¿verdad? Entonces, hay una continuidad histórica, como he mencionado, y hay un contubernio de alianzas, élites locales, clases dominantes locales, y a través del imperialismo, clases dominantes de otros países. Y esa derecha se ha sentado en los intereses terratenientes del gran hacendado, en los intereses del gran comercio, y más recientemente del sector del capital financiero, ¿verdad? Que en Colombia tiene una expresión muy importante, a través de diversos grupos empresariales, los Sarmiento, los Angulo, etcétera, etcétera. Angulo creo que es el otro grupo. Y bueno, y entonces ahí tenemos una colusión también, un tejido de alianzas que se han ido modernizando, se han ido actualizando, pero defienden los intereses desiertos. Y en la historia reciente de Colombia ha habido momentos en los cuales esa derecha, incluso se opuso a políticas del imperio, ¿verdad? Como el pacto de Chicoral, ¿verdad? Que el imperio y los gobiernos locales reformistas querían hacer una micro reforma agraria para contener la insurgencia campesina, la insurgencia armada. Y los grandes hacendados, esa derecha tan macérrima, tan brutal que ha tenido, y creo que tiene, Colombia, se abroqueló en contra de la más mínima reforma sobre la posesión de la tierra. Esa es la derecha, eso es la defensa de intereses que son antipopulares profundamente, y además la represión a los sectores populares y la persecución permanente. Sí, pues entonces ahí como vemos, finalmente son unos sectores de la sociedad, unas clases determinadas que mediante la acumulación de múltiples riquezas, pues van creándose unos privilegios y control de un país del mismo continente, que protegen a partir de las estructuras militares de los estados nacionales, o paramilitares también, como cuerpos privados para proteger sus riquezas. Pero me gustaría un poco que nos adentráramos en históricamente cuáles han sido las estrategias que han utilizado estas derechas latinoamericanas para mantener el poder, pero también para atacar o enfrentar a sus contradictorios. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Yalda? Sí, la derecha ha encontrado siempre su mejor avanzada, digamos, en la toma del Estado. Entonces, lo que hace es copar todas las instituciones del Estado. Entonces, copa el Parlamento o el Congreso, las asambleas, copa el Ejecutivo, y a su vez, entre estos dos, nombran la rama judicial. Entonces, al estar en todas las ramas del Estado, al copar todas las ramas del Estado, le prohíben, no le permiten a esa mayoría popular comunitaria acceder a espacios de poder. Y al no acceder a espacios de poder, se garantizan entre ellos el estatus quo. Entonces, esa es, digamos, una forma. En Colombia, por ejemplo, se hacía en su momento por cooptación. Ellos mismos nombraban el magistrado que seguía y había una forma de elegir que era por listas. Entonces, el dueño o el gamonal liberal daba con un bolígrafo quién iba a ser el senador y quién iba a ser el representante. Y según la representación económica o el poder local, regional que tuviese, pues lo nombraban allí. Por eso, pues, en algún momento Pablo Escobar pudo hacer parte del Parlamento colombiano. Eso hay que recordarlo. Pues, precisamente, porque hacía parte de una lista el Partido Liberal. Y así, entonces, se garantizó siempre que esta derecha, que no obedece a colores, porque se decía coloquialmente o jocosamente en Colombia, que la diferencia entre el Partido Liberal y conservadores era en la hora en la que iban a misa. Entonces, era una forma jocosa decir que ambos eran profundamente conservadores en la forma de entender el campo, en la forma de entender las instituciones y en la forma de garantizar la continuidad de los privilegios, que creo todavía persiste, más violento, ya más, a medida que avanzó el tiempo, mucho más anclado a un militarismo y a una represión cada vez más brutal, sobre todo, pues, en Colombia. Pero creo que también a lo largo se ha extendido de Latinoamérica las formas, que no sé si esto se ha hecho por consenso o simplemente por aprendizaje, pero las formas como se ha perfeccionado, como la élite se adueña del Estado para despotricar del Estado. Entonces, hoy uno observa y escucha partidos que dicen que el Estado debe desaparecer, sin embargo, uno ve cómo en una transnacional lo primero que se le pone para custodiar una empresa de un negocio privado es un batallón. Entonces, uno entiende que jamás van a, ni van a entregar al Estado, ni van a desistir de los beneficios que les implica la estructura del Estado para garantizar su permanencia. Entonces, creo que esa es una estrategia que les ha servido y que les sigue sirviendo porque cada vez la perfeccionan más, cada vez cree uno que se salieron del Estado y mentiras que están más ahí. Las élites, lo que decía ahorita Raúl, la élite no le importa al presidente que sea, un grupo como el de Sarmiento Angulo o el de Ardila Lulé no le importa al presidente que esté porque saben que con todos llegan a un acuerdo económico o un acuerdo de mínimos. Entonces, no importa si están o no en el Estado porque dirigen a quien dirige el Estado. Sí, abundando en esto que plantea Gianni sobre cómo la derecha se hace con el Estado, hay que mirar el panorama diverso que hay. A partir del asesinato de Gaitán a fines de los 40, esa derecha, desde el poder del Estado, le declara la guerra a los campesinos. Es la violencia, ¿verdad? Cientos de miles de muertos, hasta el acuerdo de los dos partidos, ¿verdad? En otros países fue distinto. En otros países hubo gobiernos reformistas, como el de Perón, como el de Getulio Vargas, en Argentina o en Brasil, pero la derecha igual mantuvo una presencia de control estatal muy fuerte. Hay que entender que la derecha, en la medida que tiene, es la representación del poder económico, ¿verdad? Es la representación del capital en la política, tiene una gran capacidad de comprar conciencias, de hacer jugar ese poder económico a su favor. Entonces, gobiernos como el de Perón o el de Getulio Vargas, aún siendo reformistas, han estado rodeados por esa burguesía, por ese poder del dinero. Y después hay un tercer momento, que son las revoluciones como la de México o la de Bolivia, México 1911, la de Bolivia 1952, en donde la burguesía, fíjense, en Bolivia y en México, ¿qué hace la burguesía? Lo primero que se hace es reconstruir las fuerzas armadas, ¿verdad? Con ayuda del imperialismo, ¿no? Entonces, una vez que se reconstruyen las fuerzas armadas, ahí la burguesía ya tiene el camino, porque las revoluciones las habían destruido, ¿no? Ahí ya tienen el camino pavimentado para defender sus intereses. Y esto es un tema que en la izquierda no hemos investigado mucho, el vínculo histórico, fuerzas armadas, capital, ¿verdad? El poder del dinero, el poder de las armas y el poder del dinero. Hay unos viejos estudios sobre la triple alianza, ¿verdad? La cruz, la espada y la tierra, que eso fue en el siglo XIX. Pero entre el capital y las fuerzas armadas, ya ahí la cruz no tiene tanta importancia, porque hay otros mecanismos de legitimación ideológica, ahí esa relación es muy estrecha. ¿Cómo se labra? ¿Cómo se lubrica? ¿Cómo se establece ese vínculo, verdad? Y no podemos caer en el simplismo de que el capital compra a los militares. Bueno, es más complejo que eso. Yo creo que hay, como decía Goethe, afinidades electivas. Se eligen afinidades. Finalmente, la cúpula de las fuerzas armadas, en muchos casos, son hijos o militares que vienen de familias acaudaladas que pueden ser históricamente hacendados, terratenientes y, más modernamente, burgueses, ¿verdad? Pero están vinculados familiarmente. Y muchas otras afinidades en cuanto a ideas, en cuanto a modos de vida, ¿verdad? No entre las fuerzas armadas como un conjunto, sino entre la cúpula general, coroneles, ¿verdad? El sector más alto, que tienen ingresos muy altos, que por pertenecer a una institución armada tienen acceso a beneficios de los negocios lícitos o ilícitos y ahí hay un puente con el capital, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me impresionó cómo diez años después de la revolución boliviana del 52 ya están las nuevas fuerzas armadas que los mineros y los campesinos en armas habían destruido, se reconstruyen las fuerzas armadas. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y a partir de ahí viene todo lo demás. Hay un punto que me parece interesante tocar aquí y es cómo el discurso de la democracia ayuda también a legitimar a estas derechas en cualquier región, ¿no? Entonces, a través de la democracia justifican sus privilegios, su riqueza, pero cuando se les cuestiona eso por el despojo, empobrecimiento de las mayorías, pues ya entra una contradicción muy profunda y muy fuerte que ya empiezan a utilizar otro tipo de estrategias que ya no son tan democráticas, ¿no? Entonces, ya no hacen parte de la democracia. Una de las estrategias finalmente cuando llegaban propuestas alternativas al poder ha sido la del boicoteo, sabotear el mismo gobierno o en muchos momentos realizar golpes de Estado, ¿no? A los diferentes gobiernos de otro carácter que no sea de la derecha. Entonces, pues podríamos entrar en esta parte del programa como a mirar ¿existe una nueva derecha hoy en nuestro continente? Y pues si esas nuevas derechas si existen o no existen, pues ¿qué estrategias están utilizando ya digamos en nuestro mundo más contemporáneo? Yo, de lo que decías es que hay que analizar dos derechas. Una de la derecha que gobierna y una de la derecha que oposición. Entonces, cuando la derecha gobierna tiene un discurso, el discurso de la defensa de la democracia ultranza, de que si el país va mal o se toman algunas malas decisiones, pues debe soportarse y con mucha paciencia debe dejarse esquilmar o robar las pensiones en el caso de Argentina o acabar con derechos en el caso de El Salvador con Bukele. Es decir, no importa si la derecha reconfigura y vuelve a darle y se hace una reforma pensional donde incrementa la edad de pensión porque esto es por el bien de todos y de todas. En fin, una es la derecha que gobierna y tiene un discurso, pero una vez esa derecha pierde, entonces, en Colombia es hasta cómico. La misma derecha que hizo cuatro reformas tributarias hoy se opone a que haya una sola reforma tributaria que quita unos privilegios y que nuevamente pone impuestos a las iglesias que hoy son grandes empresas, lucrativamente son grandes negocios, conglomerados de negocios y a las empresas nuevamente de la caña, o sea, nuevamente a grandes conglomerados, cuando eso se va a tocar, entonces se oponen a una reforma tributaria. Hicieron cuatro cuando gobernaron. Entonces, hoy cada una de sus banderas es lo que hicieron durante su tiempo, pero se oponen a que exista en otro gobierno. Entonces, claro, como oposición, como oposición implementan todas, eso sí que saben de implementar todas las tácticas sucias, todas, todas. Entonces, hoy en Colombia, por ejemplo, la que están implementando muy fuerte, creo que en Chile también la implementaron, es la desinformación. Entonces, es un caos desinformativo donde no se sabe qué es verdad y qué no. Con un dólar a cuatro mil quinientos reduciendo decían que el dólar estaba a cinco mil. El problema no es que lo digan, el problema es que en la generalidad la gente lo crea y lo siente y lo perciba porque la gente se está informando y se sigue informando mal por los medios masivos y los más jóvenes por las redes sociales. Entonces, hay una estrategia claramente cuando la derecha no es gobierno de nuevamente torpedear. Creo que hay una estrategia en este momento de las fuerzas militares, lo decía Raúl, y es la famosa estrategia de manos caídas o manos abajo. Es decir, hoy las fuerzas militares dicen y redujeron en un 400% los operativos. No porque en Colombia no siga existiendo narcotráfico, sino para demostrar que en un gobierno progresista se le ata las manos a las fuerzas militares y nuevamente se le deja a la derecha unas banderas y esa nueva derecha tiene una nueva derecha pues siempre la ha tenido pero hoy más recalcitrante la famosa eficiencia económica y esa es una de sus banderas principales, la famosa bandera de la seguridad ciudadana, la seguridad democrática, la seguridad, la seguridad como una de sus políticas principales pero creo que hoy hay una que están también apuntalando muy peligrosamente y es que asimilan a marxismo cultural los derechos y los grandes logros de la humanidad para ellos es marxismo cultural entonces la lucha por los derechos de las mujeres es un marxismo cultural porque entonces esa equidad de género va a destruir el Estado pero también por los derechos LGTBI por los derechos de las minorías eso se vende como marxismo cultural y se ataca desde la ley porque eso no es solamente desde la desde la ideología no sé solamente desde el discurso también se ven las leyes en Colombia no se ha podido avanzar y cada vez que se avanza en cualquiera de estos derechos en la legislación es muy difícil pero lo mismo pasa está pasando en Argentina lo mismo pasa incluso en Venezuela o sea es complejo porque empieza a calar una especie de que de que los derechos son peligrosos y es bastante complejo porque lo que están haciendo es es tumbando todos unos logros que requirieron siglos de luchas y hoy simplemente se esencializan y se se venden como como taras marxistas y eso es bastante peligroso y creo que en esto el nuevo discurso de la derecha ha empezado lentamente en los medios en los discursos en los libros entonces gente como Milley como Laje que esencializa y dice que somos casi que idiotas los que ponemos de presente todavía las teorías marxistas que siguen más vigentes que nunca y creo que esa derecha va tomando un campo y va tomando unos adeptos cada vez más recalcitrantes y ya lo vimos son capaces de movilizar rápidamente masas para tomarse un parlamento para agredir a ciertas a ciertos conglomerados sociales y creo que esa es la nueva característica de esa derecha que creo que no es necesariamente la que representa la institucionalidad sino que es como una especie de avanzada de esa derecha del establishment que sigue ahí y que lo sigue empujando porque cada vez la derecha antiguamente era la derecha ya hablamos de derecha y de extrema derecha y de centro y todo es derecha las políticas de esos tres siguen siendo las mismas y si el discurso cambia pero la política neoliberal económica sigue siendo la misma de la del centro la de la derecha lo que se convierte en derecha o lo que se llama extrema derecha entonces ¿qué le queda al progresismo? le queda un porcentaje muy mínimo para decir que es la disputa del estado o de la política o del gobierno yo creo que la derecha ha ido mutando lógicamente y adaptándose a las nuevas realidades o sea la derecha no es nada tonta y hoy tiene varios ejes ¿verdad? un eje es las iglesias básicamente las iglesias evangélicas y pentecostales que son las más activas y allí en Colombia jugaron un papel central cuando aquel referendo por la paz que ganó el no ese es un elemento ellos hacen mucho hincapié en lo que un poco lo que planteaba Yanni en lo que denominan ideología de género cualquier demanda de igualdad cualquier demanda feminista esto es condenado enérgicamente y cada vez con mayor virulencia les falta solo defender los feminicidios pero las movilizaciones contra los feminicidios también las condenan en fin ahí hay una una actitud totalmente reaccionaria este y me parece que vale la pena este reflexionar sobre esto eso es un primer aspecto todo el tema de las iglesias el segundo aspecto son los medios de comunicación antiguamente y en el cono sur tenemos una larga experiencia de golpes de estado cuando los militares daban un golpe de estado había dos intervenciones claves una en las instituciones se cerraba el parlamento se cerraba el palacio presidencial se detenía el presidente a los partidos políticos los sindicatos y con por otro lado se iba a las radios a las televisoras a los diarios se clausuraban los medios de comunicación o se controlaban y a través de esos medios se transmitía las proclamas del gobierno militar golpista y fíjense qué cosa interesante hoy en día como los medios de comunicación están monopolizados esta derecha nueva no necesita dar golpes de estado porque aquí iban a cerrar semana el espectador qué diarios qué periódicos qué grandes medios caracol podrían ser censurados por un gobierno golpista no, ya no hace falta un golpe de estado ya tienen todo el abanico mediático en sus manos y cuando aparecen los medios digitales aparecen aquí los operadores grandes empresas que se dedican a ensuciar la pecera ¿verdad? a las fake news hacer una guerra ¿verdad? con trolls y con una infinidad de mecanismos muy potentes para sembrar confusión y noticias falsas entonces la derecha se va ayornando se va modernizando y hay otro elemento porque hay algunos medios de comunicación y partidos que aparentemente son progresistas o de izquierda ¿verdad? allí hay uno que yo tengo fijado en Colombia que tuve una polémica incluso con su directora este que de hecho le hacen el juego a la derecha ¿verdad? aprovechan son tienen un un planteamiento modernoso progre ¿verdad? este me refiero a la silla vacía este y por otro lado uno ve que van armando su dispositivo de 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 crítica feroz al progresismo este y hay una búsqueda que también lo consiguen a veces de neutralizar al progresismo de convertir al progresismo en un brazo de la nueva derecha ¿verdad? y y esto ha funcionado y funciona bastante bien este ya sea porque el progresismo es muy frágil este ideológicamente o porque termina convencido yo quiero poner el ejemplo de Gabriel Boric en Chile Gabriel Boric militarizó territorio mapuche con más intensidad que lo que había hecho hasta ahora los gobiernos neoliberales de la derecha y además es un feroz crítico de las dictaduras de Cuba y de y de Venezuela y de Nicaragua pero de Nicaragua yo lo podría aceptar pero de Cuba y Venezuela entonces está siendo el juego del departamento de Estado de Estados Unidos entonces ahí hay un progresismo que termina convirtiéndose o también abriendo la la alfombra poniéndole la alfombra a esta nueva derecha y siendo prácticamente parte de una nueva derecha en fin yo creo que son elementos para reflexionar este y ver este que que el concepto de derecha va mutando y va adaptándose a las nuevas realidades evidentemente para desbancar a un gobierno progresista no se van a sacar los tanques a la calle ¿verdad? pero si se pueden emplear todos esos mecanismos como los mediáticos o los institucionales Fernando Lugo en Paraguay y Gabriel Zelaya en Honduras fueron destituidos legalmente ¿verdad? fueron golpes sin tanques golpes por instituciones ya sea el parlamento o el poder judicial en el caso de Zelaya en fin me parece que son elementos que tenemos que pensar porque la derecha termina actuando como la vieja derecha la nueva derecha pero de una forma más sofisticada diría sí ahí hay una una cosa que me gustaría agregar y es el lugar en el que hoy se pone la derecha como que es un lugar neutral que es un lugar que no está cargado de ideología que es un lugar en donde no tienen intereses realmente sino hablan de democracia entonces vemos en los discursos de los medios de comunicación masivos que se paran como que fueran muy demócratas y muy parciales pero tienen una forma muy sutil de agregar la ideología de una manera muy fuerte pues en beneficio de las derechas no así mismo digamos han venido utilizando las diversidades sexuales en algún momento recuerdo Álvaro Uribe en una campaña electoral creo que era la de Iván Duque se alió con un grupo de diversidades sexuales o sí como unas personas homosexuales a su campaña pero él no dijo que eran de la comunidad LGTBI sino él dijo que eran no heterosexuales jóvenes no heterosexuales que se vinculan a sus campañas entonces las derechas también van utilizando todas las luchas de las diversidades de las mujeres de alguna manera pero llevándolo a su nivel conservador a su nivel también pues ideológico pues que lo que busca siempre es mantener sus privilegios hay un punto que creo que no tocamos muy a profundidad pero que es muy importante porque nos acercamos a una nueva movilización de la derecha en Colombia que va a ser el 15 de febrero si no estoy mal el 14 o 15 de febrero y con esto ya van a ser tres movilizaciones de la derecha desde que llegó el gobierno progresista acá en menos de seis meses ya van tres movilizaciones yo creo que la izquierda en ningún gobierno de derecha hizo un nivel de movilizaciones tan rápida como lo ha venido haciendo la derecha pero esto ha causado mucha gracia risa en algunos sectores en donde lo que se dice desde la izquierda es que personas que son brutas las que van a salir a movilizarse que no piensan que bueno pero más allá de esto yo creo que hay que mirar que detrás de esto la derecha está mostrando un trabajo popular callejero y un trabajo de empezar a hacer lo que siempre las izquierdas hacían o se creían como las que eran las dueñas del trabajo callejero pero hace mucho tiempo la derecha está haciendo un trabajo callejero entonces ustedes cómo están viendo esto qué análisis pueden dar de esto que va a ocurrir el 15 lo que ocurre es que creo que creo que es como como dos cosas que se juntan y que se necesitan a ver es muy complicado que que haya tanto manoseo del movimiento popular uno una forma de acabar con el movimiento popular estar escooptándolo trayéndoselo al gobierno y eso está pasando formar un cuadro formar un líder popular de 20 años para ofrecerle un cargo burocrático para que el líder popular pierda su creibilidad luego diciéndole a lo que siempre creyó y es al movimiento popular diciéndole no marchen en contra mía marchen a favor y aplaudan lo que estoy haciendo entonces eso ya es un error craso impresionante entonces desmovilizar la gente para que la gente se movilice pero a favor y aplaudiendo una reforma no para que la gente aporte sino que aplauda lo que estoy haciendo eso de entrada pues es ingenuo primero que todo pero creer también que la derecha es un montón de personas conservadoras la mayoría de ancianas que no piensan que son brutas que se quedaron de manera anacrónica en un pensamiento claro de eso hay pero su mensaje está siendo tan 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 difundido sin racionalización alguna aplicando toda la teoría nazi de comunicación es que el mensaje tiene que ser simplemente rápido y que no se piense pero que se que se crean lo que estoy diciendo entonces hoy ese mensaje por las redes si usted ve hoy cualquier tapa de cualquier periódico nacional el espectador el tiempo cualquier red quien y que la silla vacía cualquier usted ve que por lo menos hay dos en contra del gobierno y eso tiene que calar de alguna forma y está calando está calando porque yo cuando uno conversa con la gente del común con el conductor con el que vende un tinto con el que te compra y te vende un pastel cuando con esas personas estás y empiezan a hablar mal del gobierno y tú tratas de interactuar porque es que lo dicen pues no logras llegar a una profundidad pero están enojadas y dicen vamos muy mal sí pero venga el gobierno lleva cinco meses sí no pero es que estamos peor estamos peor entonces son mensajes cortos que han empezado a calar y yo creo que en eso el gobierno ha tenido una falla y creo que lo del 15 va a ser muy complicado y creo que ni siquiera la derecha ha sacado y ha sacado su artillería porque la artillería de la derecha ya la vimos en Venezuela con las guarimbas jóvenes con cascos con escudos con antigas modernos de 300 dólares eso pues eso no lo tenían en las movilizaciones nadie de todo artesanal pero si la derecha saca financiar primeras líneas ya no primeras líneas a favor de la transformación social sino primeras líneas en contra del gobierno progresista la situación va a ser muy complicada y lo que tú dices es bastante bastante preocupante es que llevamos seis meses de gobierno es que el plan de desarrollo apenas se radicó apenas vamos a conocer cuáles son las transformaciones estructurales del estado y ya la gente está oponiendo claro la derecha ha hecho lo suyo y nótese que el principal líder de la derecha se acaba de reunir con el presidente se acaba de reunir sacar una foto con el presidente entonces mire cómo en su discurso la derecha funciona genial los líderes no son los que están al frente de esa oposición porque además no la llaman marcha además no la llaman paro no la llaman marcha la llaman de otras formas porque como siempre se opusieron a eso lo venden de otra forma entonces dicen el inconformismo no podemos dejar que se nos metan a los colegios con la ideología de género su mensaje es potente y va caminando y a mí por lo menos me genera miedo porque eso lo que decía Raúl es clave eso va tapizando va tapizando ya en un gobierno de derecha va tapizando un gobierno exageradamente de extrema derecha en Colombia que fácilmente como lo hizo Álvaro Uribe en el año 2002 acabe con un montón de logros sociales de un montón de logros que hemos tenido en 20 años pues digo en peleas en luchas y que se desmontan así y creo que Bolivia fue un ejemplo de ello entonces a mí me preocupa enormemente lo que está pasando creo que falta mucha formación y creo que falta no desmantelar las organizaciones populares dándoles contratos o nombrando a sus líderes creyendo que si yo nombro un líder campesino como en el Ministerio de Agricultura le estoy haciendo un gran logro le estoy haciendo un gran bien a esa organización campesina la estoy destruyendo porque formar ese líder costó años y sacarlo de allí perder su creabilidad destruye la organización pone a la organización en contra de los líderes y genera unas rupturas que reconstruirlas tarda décadas eso lo mostró Argentina con Dario Santillán Pañuelos en rebeldía de lo que puede ocurrir entonces yo voy dejando por allí porque me preocupa mucho como la derecha avanza y como la respuesta creo que es errada por parte del progresismo si un ejemplo clarísimo es Brasil en Brasil Lula primero ocho años luego Dilma cuatro luego uno y pico más nombraron a los principales sindicalistas dirigentes de movimientos sociales en cargos de gobierno los movimientos se debilitaron y la derecha empezó a ganar la calle en cierto momento de crisis dos mil quince por ahí Dilma cae en el dos mil dieciséis dos mil catorce y quince la derecha consiguió desplazar a la izquierda de la calle la izquierda siempre estuvo en la calle la izquierda sin la calle no es nada la izquierda sin el conflicto social sin la lucha social no es nada entonces ese doble operativo han leído muy inteligentemente este la necesidad de ganar la calle cuando los dirigentes de los movimientos están en el gobierno y como bien decía Yanni se desprestigian se separan de las bases algunos poquitos se corrompen pero con que se corrompa uno ya para el común de la gente son todos corruptos porque los medios lo amplifican entonces en algún momento dos mil quince la derecha sacaba millones de personas a la calle no eran guarimbas como en Venezuela eran manifestaciones contundentes y le robaron a la izquierda el protagonismo de la calle de ahí viene Bolsonaro o el bolsonarismo mejor en momentos de crisis aprovecha en el caso de Colombia con el agravante de que no ha habido nunca un gobierno progresista ni siquiera socialdemócrata el gobierno de Santos fue un gobierno de derecha completamente entonces no hay tradición de gobiernos progresistas o de gobiernos no de derecha entonces esa derecha tiene mucha capacidad de respuesta mediática en el imaginario colectivo de la gente porque claro la educación política es muy 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 difícil de conseguir como decías tú Janice formar un cuadro de un movimiento se demora décadas y de buenas a primeras se dilapida todo ese capital organizativo capital organizativo popular es una frase horrible no la repita contra el capital ¿verdad? entonces ahí hay un problema muy serio y también nosotros a veces metemos la pata ¿verdad? las feministas los indígenas no voy a meterme en este tema ahora pero aprovechan todo aprovechan incluso las cosas que uno considera que son justas criticar bueno las llevan para su terreno entonces frente a eso no queda otra que la educación política la formación la paciencia histórica y bueno los tiempos son muy breves y muy cortos y yo creo que si el movimiento popular se debilita si la organización popular se debilita o se enfrentan entre sí ahora estoy leyendo que en el Cauca FECODE y Azoinka están enfrentados bueno si pasa eso eso es ganancia para la derecha entonces es un momento muy complejo que yo me temo que la derecha va a crecer mucho y creo que en el caso de Colombia no va a venir una derecha como este señor que pasó a la segunda vuelta con Petro Hernández ¿verdad? que parecía un tipo muy así poco preparado sino si volviera una derecha en Colombia desgraciadamente sería más del tipo uribista ¿verdad? más duro más pesado ¿no? entonces eso es muy peligroso porque siempre están buscando su revancha su momento su posibilidad de retornar y de retornar siempre con más fuerza con más más ultras ¿verdad? y no nos olvidemos que hoy y este es el otro elemento de las nuevas derechas hoy el mundo está en guerra ¿verdad? hoy en Ucrania yo estoy en contra de la invasión rusa de Ucrania pero en Ucrania gobiernan los nazis y en una parte del mundo los nazis o los ultraderechistas vamos a llamarlos porque en Ucrania sí son nazis los ultraderechistas de Trump o de todo tienen mucho poder y mucha fuerza popular en Vox en España aunque ustedes no lo crean se hizo fuerte con los migrantes repartiéndoles comida quiere decir que ahí hay un fallo de la izquierda y de los movimientos porque los migrantes son pobres son nuestros aliados ellos tienen y en Colombia tenemos un 60% de informalidad y esa informalidad no va al sindicato no va al partido de trabajadores y trabajadoras informales y ahí ellos tienen un gancho muy fuerte porque están trabajando capilarmente y no van a ir a las maestras y maestros de FECODE a los profesores a convencerlos van a aquellos sectores que tienen menos capacidad de comprensión que tienen menos tradición organizativa y tienen toda la historia del paramilitarismo a su favor ¿verdad? el paramilitarismo enseñó una forma de trabajo de base muy importante eso me lo enseñaron ustedes Yanni cuando me llevaron en Medellín a la comuna 1 y a la comuna creo que la 3 donde está la biblioteca esa negra que se está cayendo a pedazos no sé qué comuna es me llevan a las comunas y ahí mandan los micronarcos ¿verdad? entonces eso eso es un trabajo de base que aprendieron a hacer y que hoy lo puede capitalizar fácilmente la derecha que tiene mucho diálogo Sí, hay un punto ahí muy importante también por mencionar cómo juegan a dos bandas en este momento del progresismo acá en Colombia entonces José Félix Lafori prácticamente ya hace parte del gobierno es delegado en las negociaciones con el ELN está en diálogo permanente con el tema de la reforma agraria de Petro pero al mismo tiempo su esposa María Fernanda Cabal es ponente en los foros de la ultraderecha europea en el foro de Vox fue ponente allá junto a la italiana Melania creo que se llama que llegó al poder y antes de de ser invitada a ese evento la misma María Fernanda Cabal organizó acá en Bogotá al lado de la Universidad Pedagógica Nacional un foro internacional fascista en donde vino la extrema derecha brasilera peruana pero también vino Vox vinieron alemanes entonces pues realmente ellos están en una configuración también muy potente y si tienen que usar la calle seguramente la van a usar de una manera mucho más radical yo creo que ya podríamos ir cerrando este 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 programa con esta última pregunta que sería pues ¿qué papel deben jugar los sectores populares ante la remitida de la derecha en términos de pues los retos que hay no caer en los entrampamientos no caer en los debilitamientos ¿cómo ustedes cerrarían este este programa? Bueno yo invitaría a recoger un poco lo que dice Raúl es decir nos tenemos que volver a juntar nos tenemos que volver a tomar un tinto tenemos que volver a encontrar los puntos en común a entender que hay si hay unos enemigos en común y que y que esa es en contra de ellos que nos debemos organizar formar organizar investigar es decir volver a las herramientas que nos permitieron juntarnos porque también siento que hoy hoy hay hoy es terrible porque todo el mundo anda con su hoja de vida bajo el brazo a ver en dónde se puede emplear y creo que el Estado no puede ser para buscar un empleo claro el Estado y hay que buscar un empleo digno pero pero si eso implica perder perder una organización social histórica porque su líder se fue pues es que vamos a quedar sin absolutamente nada y sin credibilidad alguna entonces creo que que es nuevamente digamos volver como a como a reflexionar y volvernos a juntar porque creo que creo que eso de convocar a las organizaciones sociales para que aplaudan una reforma o para que impulsen una reforma y no para que la discutan para que pongan allí sus agendas para que implementen lo que han luchado históricamente los campesinos los indígenas el movimiento urbano nacional o sea y no sino que aplaudanme y nuevamente construyendo las reformas con tecnócratas es decir eso es muy difícil creo que la invitación es nuevamente a juntar el movimiento popular pero no para que se vaya al Estado sino para que nuevamente utilice a esa incidencia en el progresismo y haga las transformaciones necesarias pero incluso si se puede desde acá pues desde afuera desde su misma organización yo creo que esa sería la invitación y creo que lo necesario bueno muy breve porque veo que ya queda poco tiempo yo creo que en esa línea un gobierno progresista o de izquierda debería servir para fortalecer el movimiento popular bajo el gobierno de Salvador Allende en Chile los sindicatos las coordinadoras fabriles se crearon como una especie de soviets en zonas obreras ¿verdad? asambleas de trabajadores de diversas fábricas se fortaleció el movimiento campesino el movimiento mapuche se fortalecieron los movimientos vecinales se tomaron muchas tierras en la en la ciudad ¿verdad? o sea para eso tiene que servir también un movimiento porque yo siempre digo la llave para salir de este sistema opresivo no están los ministerios no están el parlamento eso puede ayudar admito que puede ayudar pero la llave es la lucha social y el corazón de la lucha social es la organización popular sin esa organización estamos perdidos pero lamentablemente muchos progresistas han priorizado la gestión a la lucha administrar gestionar un estado bueno si se administra bien es mejor y si se administra a favor del pueblo es mejor pero eso no sustituye el conflicto de clases y el conflicto de géneros y el conflicto de color el conflicto social muchas gracias bueno no muchas gracias Raúl Dani a nuestra audiencia agradecerle también por por ver este tipo de ejercicios de comunicación alternativa que también son fundamentales para para hacerle un contrapeso o hacerle un análisis muy crítico a estas prácticas de las derechas y de las nuevas derechas entonces pues nada hasta un próximo programa muchísimas gracias a todos y a todas gracias